El régimen de Nicolás Maduro secuestró al abogado de María Corina Machado, Perkins Rocha, quien es portavoz y asesor legal del Movimiento 20 Venezuela. Por medio de su cuenta en la red social de X, María Corina Machado denunció la detención. El régimen de Nicolás Maduro ha secuestrado a mi amigo y compañero de causa, Perkins Rocha. Perkins es nuestro abogado personal, nuestro coordinador jurídico y representante del Comando Venezuela ante el CNE. Un hombre justo, valiente, inteligente y generoso, un venezolano ejemplar. Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Esto es parte de lo que manifestó la opositora al chavismo. En días anteriores, el abogado manifestó que Nicolás Maduro se resiste a aceptar lo que toda Venezuela sabe. En referencia al triunfo de Edmundo González, lo único que se sabe es que Rocha fue detenido por desconocidos que se lo llevaron a la fuerza, según así lo informó este martes el Comité de Derechos Humanos del Movimiento de la opositora María Corina Machado.